El 29 de enero, los almendros están sin flor, pero ya lo anuncian. Si salimos a la carretera, vemos aquel árbol que ahora está sin flor. Este es el árbol que ahora no tiene ninguna flor y dentro de unos días le veremos lleno de ellas. Entonces, dentro de unos días veremos almendros en flor.